¡Acerquense! ¡Rayos! ¡Rayos de mis manos! ¡Rayos de mis manos! ¡Rayos de mis manos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola, pobrecito! ¡Oye! ¡Justo estoy a la mitad de un show! ¿Qué se te ofrece, niño? Quería darte las gracias por ir a la hora del almuerzo. Sí, me hicieron algo llamado Galzón Chino Volador, ¿sí? No sé si lo conoces, pero es cuando alguien te jala así la ropa interior y te cargan como si tuvieras alas y te llevan por ahí. Y esta era mi ropa interior. Guácala. Jamás te apareciste. Tú dijiste que iría, yo jamás dije que... Soy un superhéroe, ¿sí? Y eres tan heroico. ¿Cuántas personas te han pagado hoy? Es que ahora tengo responsabilidades muy serias, ¿ok? Pero tranquilo, porque cargo ese gran peso con mis manos. ¡Rayos de mis manos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.